Bienvenido a un video más de A La Vacation. El día de hoy estamos en Ciudad de México, anteriormente conocido como el Distrito Federal. Hoy iremos exactamente a la Colonia Polanco, visitaremos tres lugares importantes de esta zona. El primero será el Museo Jumex. Este aspira a posicionarse como institución relevante en el campo del arte al producir y coproducir con otras instituciones, exposiciones e investigaciones que familiaricen a los diversos públicos con la práctica artística contemporánea. El título de la primera exposición es una referencia al popular cantante mexicano Juan Gabriel, que ingeniosamente respondió a una pregunta sobre su sexualidad con la frase, lo que se ve no se pregunta. Larry Pittman es un artista colombiano-estadounidense que ha desarrollado una estética visual única. Una de las formas que ha elegido Larry Pittman para hablar del dinero y la necesidad de consumo, sin ser tan evidente, es por medio de imágenes extraídas de las tarjetas de crédito y de objetos asociados con el lujo. Al observar estas imágenes podríamos preguntarnos, ¿en qué decidimos usar nuestro dinero y cuáles son las cosas que no se pueden comprar con él? Me gustaría que lo escribieras en la cajita de comentarios. Giego midiendo el infinito. Giego es una de las artistas más importantes de Latinoamérica. Arquitectura, diseño, escultura, dibujo, grabado, tela, instalaciones para sitios específicos, arte público y pedagogía. Ya salimos del primer museo y fue muy interesante y divertido, que espero que te haya interesado y de verdad no puedes perderte de esta experiencia. Escribe en los comentarios de estas dos exposiciones cuál te gustó más. Y ahora sí, vamos al museo más importante de la Ciudad de México. Es una construcción vanguardista y se inauguró en el año 2011 en Plaza Carso, aquí en Polanco. Este es el Museo Soumaya y está dividido en seis plantas conectadas entre sí. La recomendación es subir en el ascensor hasta el piso 6 y descender cómodamente por la rampa. No te preocupes porque no tiene un discurso cronológico. Además, personalmente, te recomiendo que sigas estas instrucciones porque el museo es enorme. La Sala 6 es la era de Rodin. Auguste Rodin es considerado el padre de la escultura moderna y su importancia se debe a la ruptura con el canon académico que imperaba en el siglo XIX en Francia. Su obra más conocida y que seguramente la has visto en muchos lugares es El Pensador. Sala 5. Nos sumergiremos en una exposición de 20 siglos de arte en México. La historia de nuestro país plasmada en diferentes obras de arte, además de documentos y metales que han ido forjando estas tierras mexicanas. La Sala 4 es el romanticismo a las vanguardias. Los paisajes siempre han sido fotografías que reflejan a detalle cada manera de vida que interactúa con la naturaleza. Como Vincent Van Gogh decía, no conozco mejor definición de la palabra arte que esta. El arte es el hombre añadido a la naturaleza. Sala 3. Antiguos maestros europeos y novohispanos. Es una sala donde encuentras autores de obras maestras para el arte occidental de los siglos XIII y XIX. Grandes pintores y artistas anónimos quienes construyeron una reunión entre las realidades europeas y novohispanas con obras que generan emociones y nos adentran al pasado. Sala 2. Asia en marfil. Sala 1. Modernidad. Para el poeta maldito Charles, dice que la modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable. A partir de la primera revolución industrial con la máquina de vapor, hubo reformas en los sectores textil, agrícola y ferroviario, a las que siguieron el desarrollo de la electrificación y la industria química, hasta las tecnologías de la comunicación. Y aquí podemos observar el paso de los años y cómo aún se sigue desarrollando en la sociedad de manera rápida, pero ahora desde un avance globalizado. ¿Recuerdas que tenemos un video hablando sobre el avance de las tecnologías como la comunicación? Bueno, pues si no lo has visto, aquí te dejo el link. Y por último, pasamos al vestíbulo, donde encontramos esta gran puerta al infierno. Cada figura que se encuentra en esta puerta está tallada y además tiene unas pequeñas réplicas en la primera sala en la que estuvimos. ¿Lo recuerdas? Y bueno, pues aquí está el pensador. ¿Sabes cuánto tiempo le llevó a August terminar esta obra de arte? Pues nada más ni nada menos que 37 años. ¿Te imaginas? Amigos, no saben lo emocionada que estoy. Estoy muy, muy emocionada. Y bueno, esto es una parte de la sorpresa. Su atención, por favor. Bienvenidos a La Liga. Favor de ocupar sus localidades. Prepárate para disfrutar de este gran espectáculo. Esta es Tercera Llamada. Favor de ocupar sus localidades. Esta es Tercera Llamada. Estamos en el intermedio y es una experiencia increíble desde que comienzas. Esta es como emoción y todo, todo, todo está. De verdad, no pueden perderse la oportunidad de vivir la experiencia de venir a uno de estos musicales. Llegó el momento de descansar. Y para eso encontramos un lugar con una excelente calidad de servicio y atención. Y es ahí donde nos vamos a quedar el día de hoy, pero no te olvides de suscribirte a este canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo video. Esto yo no lo voy a hacer. Para mí esto es horrible. Vamos a ver si alguien se atreve a hacerlo. ¡Gracias!